de la localidad de Kennedy en el sur de Bogotá denuncian que la alcaldía local destruyó una obra de mejoramiento que habían hecho en una calle que por años estuvo abandonada. Vamos en vivo a esa zona de la capital con Juan Carlos Villani. Juan, ¿qué dice la alcaldía local frente a esta denuncia? Daniela, llovió durante toda la noche y sigue lloviendo a esta hora en el sur de Bogotá y la calle está en este momento en estas condiciones, convertida en un completo lodazal. Esta es la calle que la comunidad había arreglado, había pavimentado, reunieron dinero, hicieron una colecta, rifas incluso, contrataron maquinaria y la repararon, hicieron una pavimentación con una capa de asfalto y había quedado bonita. Ellos dicen que la alcaldía, sin ninguna explicación, pues vino en los últimos días y dañó la calle que ellos habían reparado. Lo que dice la alcaldía local es que los habitantes habían al parecer invadido o afectado una zona aledaña al río Tunjuelo y por eso tuvieron que destruirla. Así era la calle junto al río Tunjuelo en el barrio Guadalupe sur de Bogotá. Según los comerciantes de la zona, los roedores y el barro les generaban muchos problemas y por eso decidieron hacer una colecta para aplicar una capa de asfalto. La comunidad nos decidimos un día, bueno, vamos a pavimentar, hicimos rifas, hicimos colectas entre los mismos comerciantes para invertirle y sí, endurecer un poco la vía. Tal y como se ve en estas otras imágenes, la comunidad hizo la obra, llevaron maquinaria y entre todos ayudaron a mejorar la zona que finalmente quedó así. Un lugar con mejor presentación, sembraron plantas y creyeron que el problema había sido solucionado, hasta que un día la alcaldía local de Kennedy llegó con maquinaria y destruyó todo. Yo pienso que esto fue un atropello porque ya no tenemos por dónde pasar por acá. Nosotros duramos trabajando como cerca de un mes y ellos en cuatro horas acabaron con todos nuestros sueños. La razón, asegura el alcalde encargado de la localidad, es una orden judicial para recuperar la ronda del río Tunjuelo. Lo que en este momento la administración distrital está haciendo en cumplimiento de esa acción popular es tratar de empezar parte a parte a recuperar la zona de preservación ambiental del caos. Los habitantes del barrio Guadalupe esperan que luego de la destrucción de la calle, que con tanto esfuerzo arreglaron, se vean las obras de recuperación del sector anunciadas por el mandatario local. Estas imágenes que ven ustedes allí de estas edificaciones y algunas casas o algunos establecimientos comerciales, dice también el alcalde local que deben ser demolidas porque se encuentran a unos 30 o 40 metros del margen del río Tunjuelo y que eso hace parte de esa recuperación de la que hablan las autoridades. En el sur de Bogotá, Juan Carlos Villani, Noticias Caracol.